Hola que tal amigos, me acabo de comprar un software para envío masivo de mensajes Lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes como es el uso, realmente me ha gustado este software Bien, vamos a ver como se conecta, vamos a utilizar nuestro celular Aquí tengo mi celular, ok Y debo mencionarles que he probado con varios celulares Y da con cualquier celular, en este caso el mio es un LG He probado con una Samsung, también espectacular Cualquier celular que ustedes puedan tener, capta, no hay ningún inconveniente Ahora vamos a conectar, vamos a ver como se usa, ok Bien, acaba de detectar aquí el celular Vamos a abrir el programa Bien, este es el software que les estaba comentando Bien, vamos a hacerle clic en el software Bien, vamos a presionar si aquí Ok, nos abre el software Para que detecte nuestro celular, vamos a hacerle clic aquí Clic en siguiente Está detectando, está buscando el teléfono conectado, ok Vamos a hacerle clic ahora en ok Como pueden ver, sale los datos del celular conectado, ok Una vez ya detectado el celular, vamos a hacerle clic aquí Bien, aquí tenemos varias opciones La primera opción es que podemos ingresar número por número Bien, y escribir los mensajes aquí Podemos borrar con esta opción Borramos Y lo que nos interesa es enviar mensajes cargados desde el Excel Ok, yo tengo aquí el archivo Tengo el teléfono, apellido, los números telefónicos para enviar Y el nombre y apellido completo en mi caso Ok, ustedes pueden agregar más columnas si desean Si desean agregar montos, lo que sea, ¿no? Bien, voy a cargar ese archivo, vamos a hacerle clic en esta parte Vamos a escoger esta opción de aquí Bien, clic en continuar Vamos a escoger el archivo Este es el archivo a cargar Luego, aquí vamos en qué hoja está En hoja 1, solamente creo un archivo, bien Aquí seleccionamos esta opción Y vamos a hacer clic en siguiente Ok, aquí vamos a escribir el mensaje Que vamos a enviar En mi caso voy a enviar el mismo asunto para todos Ok, si tú quieres enviar mensajes personalizados Tendrías que modificar aquí en el Excel Por ejemplo A este número enviarle hola A este número enviarle Ven aquí Bueno, este es un ejemplo, ¿no? A este número enviarle ¿Cómo estás? Así Podrías enviar personalizado Y al momento que cargues al software Aquí te va a salir una opción más Y tendrías que seleccionar esa opción Bien, como yo voy a enviar un solo dato para todos Voy a seleccionar esta opción Que es apellidos y nombres Bien, yo voy a poner aquí Estimado Bien, en cuanto a caracteres He probado enviar mensajes Con bastantes letras Podríamos decir Ok, una vez ya Escrito tu asunto Tu mensaje Vamos a hacerle clic en finalizar Bien, como pueden ver aquí Ha cargado el número El mensaje Estimado El apellido completo Y el mensaje que hemos redactado Para enviar Tenemos dos opciones Que se envíe de porrazo Todo O que se envíe uno por uno Bien Yo lo voy a dejar en uno por uno Por ahora Para hacer este Este tutorial Ok Vamos a hacer clic ahora en enviar Bien, está enviando Bien, está enviando Costo es menos de 100 dólares En mi caso En mi caso lo estoy usando con Windows También lo podrías usar con Mac O sea Como pueden ver ustedes aquí al costado Ya me están respondiendo Les están llegando los mensajes Me están respondiendo aquí En otro video En otro video te muestro como Ver los mensajes de tu celular En tu computadora Ok, ya acaba de terminar De enviar el mensaje Vamos a hacer clic en aceptar Ahora vamos a ver como queda en el celular Ok Bien, vamos a ver aquí Bien Estos son todos los mensajes Que han sido enviados Ok Aquí algunos ya me están contestando Vamos a poner A ver Todos los que están de Más negritos Son los que me están contestando Ok Bien Como pueden ver Si los mensajes han llegado A su destino Bien amigos Eso es lo que les quería compartir Ok Bien mis amigos Para comprar este software Con descuento Pueden dirigirse a mi página Que está en la descripción De este video Les repito Si lo hacen Desde mi página Tendrán un descuento Bien mis amigos Conmigo será Hasta otra oportunidad